Y no, con Javi, ¿os parece bien o no? A ver, poneros por favor y hagamos un poquito de imagen aquí, selfie. Venga, todos ahí. Ahí la tenemos. Madre mía. Estupendo. Oye, Javi, un aplauso a Javi, que yo creo que luego lo vamos a tener, le llaman una de las mentes más privilegiadas que tenemos actualmente en España. Marcando las caras de todo el mundo con inteligente artificial, yo aviso. ¿Habéis aceptado las condiciones? Exacto. Te vamos a hacer un paseo porque ahora va a llegar Luis, que os lo voy a presentar, Marrufo. Pero, señores, hemos hablado del futuro, pero esto tiene que ver con el turismo. O sea, nosotros hemos venido a hablar de turismo. ¿Ustedes creen que podemos aprovechar todo esto para mejorar la competitividad turística de Centroamérica? ¿Qué opinan? ¿Creen que sí o que no? Vale, a nivel de empresas, los que sois empresarios, ¿creéis que se puede aprovechar todo esto que nos ha contado Javier a nivel de nuestra empresa para vender más y mejor? Entonces, estamos de acuerdo que si no nos formamos, no vamos a poder utilizarlo. Pues entonces vamos a seguir formándonos y os voy a presentar al próximo invitado. Bueno, voy a coger por aquí porque llega Luis. Y Luis, perdóname, aquí está. Le están poniendo ya al equipo. Es ingresado y licenciado en ingeniería. Él ha trabajado y trabaja en SiteMinder, que es una empresa de base tecnológica. Y básicamente, pues, utilizan software para la industria. Ya podéis poner la imagen de Javier, de Luis, si os parece. Es experto en tecnología digital. Y lo que nos va a venir a comentar, básicamente, va a ser cómo poder vender más, también teniendo en cuenta toda esta tecnología. Como os ha comentado Javier, estaba previsto que llegara Jimmy Pons, que era como el pegamento entre la tecnología y el turismo. Nos falta el escalón de Jimmy, pero va a estar llegando esta tarde porque se tomó un vaso de agua o algo así, le sentó mal el estómago. Y bueno, está en fase de recuperación. Pero si esto en Centroamérica ya, cuando uno viene de España, puede ocurrir. Así que, sin más, os presento a Luis Marruz. Un aplauso para él, Luis. Gracias. Gracias. ¿Ahí va? Sí, sí, sí. ¿Ahí me escuchan? Mientras tanto, y ahora, mientras tanto, ya no. Vale, perfecto. Buenas tardes, o buen día, ¿no? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Qué buena presentación la de mi compañero que me anticipó, ¿no? Esto para pasar diapositivas. ¿Ya le funciona su micrófono? Sí, sí, ahora sí. Muy bien. Entonces, qué buena presentación, de verdad. Muy buena presentación. Mi nombre es Luis Marruz. Soy representante de la empresa SiteMinder. No sé, ¿qué tal está el sonido? Está muy alto. Bien. Ok. Bien. Nosotros somos una plataforma de tecnología hotelera, ¿no? Básicamente, somos una empresa de origen australiano. Estamos en más de 150 países a nivel global. Y en mi caso, trabajo con Latinoamérica, ¿no? Nosotros tenemos nuestra sede basada en Dallas. Y nada, primero, para nosotros es un placer poder estar acá con ustedes en Cata. Agradezco mucho la invitación de todo el equipo. Y, bueno, la idea es poder continuar con la contribución a nivel de desarrollo tecnológico para el crecimiento del turismo en la región, ¿no? Creo que acaban de darnos una charla excelente de cada una de las herramientas tecnológicas que hoy día se nos están presentando, ¿no? Que ya no es algo del futuro, ya no es algo que estamos viendo en los próximos 10 años. Es algo que es ahora. Y la intención es entender cómo nosotros en la industria del turismo y en la industria hotelera específicamente podemos implementarla, ¿no? Cómo nosotros podemos utilizar cada una de estas herramientas tecnológicas para que nuestros hoteles, para que nuestros tour operadores, para que toda la industria del turismo en Centroamérica realmente pueda tener un desarrollo sostenible y que nos ponga a la vanguardia de lo que ya están utilizando en otras regiones, que es lo que ya están utilizando en Europa, están utilizando en Estados Unidos y, sin duda, acá en Centroamérica necesitamos también hacer lo propio, ¿no? Entonces, básicamente, yo les voy a estar hablando un poco acerca de Market Train y conectividad. Es decir, cada una de las tendencias que hoy día, a nivel de la hotelería, estamos viviendo y estamos tratando de aplicar diferentes opciones, ¿no? Una de las cosas principales es que luego de un caótico 2021, en donde una pandemia básicamente nos encerró, nos cambió la vida. Así de sencillo, ¿no? Es decir, un proceso en donde básicamente separó la industria del turismo a nivel global, donde se nos paralizó los hoteles, donde tuvimos que aplicar ciertas restricciones, donde no supimos en muchos aspectos cómo actuar. Entonces, básicamente, luego de todo eso, vino lo que fue el efecto revancha, ¿no? Según los últimos datos, en el 2022, el crecimiento del turismo, porque la gente estaba ostinada de pandemia fue inmenso, ¿no? De hecho, ya los números para el 2022, a final del 2022, llegaron a ser inclusive superiores a los tiempos de prepandemia, ¿no? Estamos hablando a nivel de ocupación, estamos hablando a nivel de precios, y la cuestión con pandemia es que a muchos de nosotros, en la industria hotelera, nos tomó desprevenidos. Es decir, estamos ahora en un mundo cambiante en donde la gente no viaja igual, donde la gente no toma decisiones igual para escoger a qué sitio visitar, a dónde viajar, por dónde yo voy a reservar, qué sistemas voy a utilizar, y nos hemos dado cuenta que muchos de nosotros nos han agarrado con las manos cruzadas, ¿no? Es decir, cómo yo me pongo a la vanguardia para poder ofrecer un servicio que la gente está esperando, ¿no? Entonces, básicamente vamos a hablar un poquito acerca de las cinco tendencias del sector hotelero para el 2023, y cómo nosotros vamos a poder desarrollar un aspecto de poder aplicar todas las herramientas tecnológicas. Uno es entender que, por ejemplo, el Índice Anual del Euromonitor Internacional reveló que se espera para viajes internacionales crezcan en un 40% en el 2023. Es decir, que el optimismo a nivel de crecimiento del turismo a nivel global es bastante alto. La cuestión está en cómo nosotros realmente lograr capitalizar esa visibilidad y lograr atraer el turismo a nuestra región, ¿no? Y que realmente podamos tener ese crecimiento en Centroamérica. Básicamente entender que ahora el turista es muy distinto, ¿no? Y lo primero es que los turistas hoy día van a estar basándose sobre todo a nivel de prioridad de viajes concentrados en el valor. Cuando hablo en el valor, no precisamente estoy hablando a nivel de costos. Es decir, no precisamente estoy hablando de que el más barato es el mejor postor, sino que hoy día los viajeros tienen una mejor concepción de cómo maximizar el valor de su dinero con de repente lograr tener unos mejores planes tarifarios, lograr tener una reserva fuera de temporada, estamos hablando de que hoy día una persona puede viajar simplemente porque es un nómada digital, ¿no? Simplemente porque no tengo que esperar que sea el verano para yo irme de viaje porque simplemente puedo estar trabajando en Nueva York, en Miami o acá en San Salvador. Entonces estamos hablando de unas personas que tenemos que aprender cómo intentar llegar y darle un valor agregado a ese servicio que le queremos ofrecer. Entonces básicamente dentro de las prioridades de los viajeros centrados en el valor está que no solamente nosotros en la industria hotelera podamos ofrecerle una buena tarifa y un buen valor a nivel de costos, sino diferentes servicios que permitan que ellos puedan tener una mejor experiencia, ¿no? Estamos hablando de aparcamientos gratuitos, cóctel de bienvenidas, es decir, preparar a toda nuestra industria hotelera para que pueda tener espacios de trabajo, donde de repente podamos tener co-working space, donde ahora nuestros hoteles necesitan tener toda una cantidad de herramientas tecnológicas que permitan que realmente el nuevo tipo de turista, el nuevo tipo de viajero pueda disfrutar su estancia en la propiedad, ¿no? Es decir, que podamos tener diferentes tipos de planes tarifarios, que podamos diseñar diferentes estrategias de revenue management, que permitan que los hoteles no solamente se basen en alquilar una habitación, sino cómo podemos alquilar una habitación. Y eso se logra precisamente a través de la tecnología, ¿no? Hoy día, y esto es lo más importante, ¿no? ¿Cómo hoy día los hoteleros pueden hacer para lograr captar eso? Uno es invertir en tecnología de gestión de revenue management. Esos días en el que yo decía, mira, yo quiero que mi habitación valga 50 dólares porque yo creo que ese es el valor que tiene, ¿no? Hoy día nosotros contamos con diferentes herramientas tecnológicas que permiten que dependiendo tu locación, dependiendo tus competidores, dependiendo el tipo de habitación, dependiendo el servicio que se está dando, tú puedas comparar diferentes precios con diferentes competidores, provenientes de diferentes canales de venta y de diferentes fuentes donde ellos se están vendiendo. Eso pasa en unos segundos. Eso pasa en un sistema que permite que a través de un RMS tú puedas simplemente entender cuáles son las estrategias de precios que puedes aplicar sin necesidad de tener un Excel o a mano estar calculando cuánto, llamando a Pepito, cuánto está preguntando o cuánto está alquilando por su habitación en su hotel, ¿no? Otro aspecto es que también nosotros hoy día en la industria hotelera, ¿no? Que es donde generalmente nosotros estamos basados a nivel de tecnología. No solamente podemos aplicar herramientas tecnológicas para que podamos tener un mejor costo o valor, sino agregar servicios adicionales, ¿no? Es decir, entender de que yo debo vender la experiencia de no solamente tú quedarte con nosotros por nuestra habitación, sino que entiendas que yo también hago tour, yo también hago diferentes servicios de taxi, yo también te doy una experiencia multidestino donde no solamente te llevamos a nuestro hotel, sino a diferentes hoteles del área, y que también entonces ustedes a nivel de la hotelería y de la hospitalidad puedan identificar el perfil de sus huéspedes, ¿no? Es decir, entender, y eso se logra a través de herramientas tecnológicas, entender según el tipo de propiedad que yo estoy manejando, cuál es el nicho de mercado al que yo quiero atacar. Yo soy una propiedad pequeña en donde a lo mejor tengo Airbnbs, ¿cuál es el tipo de cliente que yo estoy buscando, no? Entonces, básicamente es entender bien cuáles son los perfiles de los huéspedes que ustedes van a estar trabajando en cada una de sus propiedades, ¿no? Otro de los aspectos que también está en tendencia hoy día en los mercados, sobre todo en la industria de la hospitalidad, es la desaparición de la recepción. Muy bien, mi compañero anteriormente mencionaba de que hoy día la tecnología avanza a un punto en donde anteriormente era impensable para la industria de la hospitalidad que no tuviéramos a alguien en el front desk. La realidad es que hoy día ya es menos necesario tener a un humano que te haga un check-in, por ejemplo, ¿no? Es decir, yo voy a llegar al hotel y antes de yo llegar a un hotel, incluso ya lo usamos en la industria de la aeronáutica, simplemente a través de una aplicación, hago un check-in, te dejo saber a qué hora yo voy a llegar, ya yo tengo cuáles son las claves del Wi-Fi, cuáles son cada uno a través de una aplicación de chatbox, entender que a mí yo soy alérgico a tal producto y no quiero que me lo frecas en mi menú. Es decir, actualmente la tendencia es la desaparición de ese tipo de comunicación en donde las aplicaciones están permitiendo que sea mucho más rápido que una persona pueda hacer check-in. Ojo, eso no significa que vamos a desaparecer a los recepcionistas, ¿no? Eso significa que a lo mejor ese valor humano lo vamos a tener enfocado en tareas que permitan que la experiencia del cliente cuando llegue a nuestras propiedades sea mucho mejor y no simplemente teniéndolo allí llenando de manera manual un papel, un Excel, ¿no? Sino que realmente el servicio sea mucho más placentero. Básicamente hoy día también se está yendo a un punto en donde la tecnología está permitiendo que inclusive no tengamos llaves, ¿no? Que ahora sea todo a través de llaves virtuales, que todo sea a través de consejer virtuales. De hecho, inclusive para la industria hotelera, y esto es un dato basado en la Asociación Estadounidense de Alojamientos y Hoteles, hemos estado enfrentando inclusive, el 80% de los hoteles siguen teniendo dificultades para tener personal y para mantener personal en nuestra industria hotelera, ¿no? Entonces, básicamente es cómo utilizar herramientas tecnológicas que permitan que podamos ejercer ese tipo de funciones y que realmente podamos tener un personal ocupado en tareas mucho más satisfactorias que permitan que no se nos vayan y que realmente pueda enfocar sus tareas en mejores cosas, ¿no? ¿Qué pueden hacer entonces los hoteleros y anfitriones para prepararse? Yo aquí ponía un ejemplo, y como esta, múltiples herramientas tecnológicas. A nivel de plataformas de hotelería eficaces para interacción, están, por ejemplo, herramientas como GetsJoy, ¿no? Yo sé que muchas veces para los hoteles algunos los conocerán, otros no. Este tipo de herramientas permite que los hoteleros simplemente ni siquiera llamando a una persona pueda entender toda la información de ese cliente, de qué país viene, cuándo se va a quedar con nosotros, qué tipo de habitaciones le gusta. ¿Quiere una habitación que de repente dé a la playa, de una habitación que dé a la piscina, una habitación que esté lejos del ruido? Es decir, este tipo de herramientas permiten que la interacción sea mucho más efectiva, sin necesidad inclusive de usted dirigir una palabra a su cliente, ¿no? Y esto es lo que está redireccionando a que realmente sea mucho más fácil la comunicación. Y esto es algo que ya están utilizando en todas partes del mundo, ¿no? Y creo que es fundamental que sobre todo nosotros acá en Centroamérica también comencemos nuestros hoteles, por más pequeño que sea. Estas son herramientas súper económicas y que incluso hoteles de 5 o 10 habitaciones están utilizando en todas partes del mundo, ¿no? Y muchas veces nosotros nos encontramos, en mi caso yo trabajo con propiedades para toda Latinoamérica, ¿no? Y a veces nos encontramos con propiedades que me dicen, mira Luis, es que yo tengo un hotel que es de 30 habitaciones. Es un hotel pequeño y yo creo que ¿para qué yo voy a tener todas estas herramientas tecnológicas que a lo mejor son muy costosas? Yo mejor trabajo como lo estoy trabajando. Y la verdad es que no. La verdad es que para que podamos tener un desarrollo a nivel turístico sostenible tenemos que ponernos a la vanguardia de la tecnología que ya se está utilizando a nivel global. Y yo creo que es fundamental de que no solamente a nivel personal, privado, lo podamos fomentar, sino inclusive a nivel institucional, ¿no? Que es decir, que en un acuerdo mancomunado a nivel público y privado podamos comenzar a implementar todos los desarrollos tecnológicos para que realmente el turismo pueda avanzar en la región, ¿no? Y por eso es que es tan importante este tipo de charlas, ¿no? Y de capacitaciones, los cuales nosotros estamos más que contentos de poder apoyarle en todos los servicios. Otro aspecto en el que el mercado ha ido cambiando o la tendencia del mercado va dirigida es hacia los alojamientos híbridos para distintos tipos de viajes, ¿no? Hoy día nos estamos encontrando con un viajero que no básicamente simplemente está viajando para pasar unos días de vacaciones. Resulta que ahora yo soy un nómada digital y puedo estar trabajando una semana en la playa acá en El Salvador sin necesidad de tener algún tipo de problema con mi trabajo. Entonces, cada día nuestras propiedades tienen que adecuarse a este nuevo tipo de viajero. Es decir, crear, por ejemplo, en donde una propiedad pueda tener una par hotel, es decir, una habitación que a lo mejor tenga cocina y que se adapte a una estancia de largos días y también una habitación que sea compartida en donde simplemente diferentes personas puedan utilizarlo en tipo hostal, ¿no? Porque simplemente lo necesita por un par de noches. Entonces, dependiendo del nuevo tipo de viajero, nosotros tenemos que también adecuar nuestros alojamientos a ese tipo de viajeros híbridos, ¿no? Y básicamente es eso, adaptándose, ofreciendo diferentes soluciones habitacionales que permitan que las personas no solamente puedan encontrar en nuestra propiedad una suite, pero que encuentren una habitación privada, que encuentren un dormitorio de tipo apartamento y todo bajo una sola propiedad, ¿no? Yo he colocado una gráfica allí o una bibliografía con respecto a Airbnb, ¿no? Hace algunos años Airbnb es una plataforma que solamente se utilizaba para viajeros que querían alquilar una habitación de manera económica y hoy día la verdad es que cada vez nos encontramos según los Hotel Tech Report, que son como los M a nivel de la industria hotelera, que más del 15% de las reservas proceden de Airbnb. Es decir, que estamos hablando de un tipo de viajero que se está adecuando a este tipo de tecnologías también. Y bueno, y obviamente la evolución también pasa por la forma en que nosotros estamos viajando o estamos promoviendo nuestros destinos, ¿no? Por ejemplo, una de las formas y es que estamos ahorita hablando de la generación Z y de los Millennial y la forma de que hoy día la nueva generación se está comprando es a través de video, ¿no? Es a través de redes sociales, es a través de TikTok, es a través de YouTube. Hoy día en la industria del turismo y en la industria hotelera nos hemos dado cuenta que una persona probablemente pueda comprar mucho más rápido porque vio una historia de la experiencia de alguien en un TikTok que de repente no sé, pagó mucho dinero en diferentes campañas de marketing en medios tradicionales, ¿no? Entonces, este tipo de cosas permite que ustedes puedan tener un acercamiento directo a nivel de propietarios con sus clientes sin ningún tipo de intermediario y que puedan tomar el control de vender la experiencia que ustedes quieran vender en cada una de las propiedades. De hecho, Google en una encuesta de diciembre de 2022 reveló que la mitad de los encuestados utilizan video de búsquedas para sus viajes. Es decir, yo miro una historia y es lo que hablaba mi compañero anterior, miro una historia en donde yo veo en TikTok la playa, el surfing y simplemente ya lo quiero visitar. No necesito mayor campaña publicitaria que la experiencia que diferentes personas puedan estar teniendo y compartiendo directamente a través de sus redes sociales, ¿no? Entonces, básicamente, este nuevo tipo de plataforma es lo que está permitiendo que puedan ustedes generar un entretenimiento para que realmente podamos llamar la atención de cada uno de los viajeros a los que queremos llegar, ¿no? Y básicamente es eso. ¿Cómo podemos hacer? Hoy día, los diferentes hoteles, la industria de la hospitalidad necesita ponerse a la vanguardia con videos, crear formatos breves de videos en donde puedan simplemente agregar información corta, sencilla y que en unos pocos segundos nuestro prospecto o futuro cliente pueda consumir, ¿vale? Y por último, cambiar comodidades por experiencia. Hoy día, y por datos que estamos manejando nosotros en la industria, las personas ya no están interesadas en simplemente tener una habitación en un hotel cinco estrellas. Y eso creo que es un nicho muy importante sobre todo para mercados que están en desarrollo como el de nosotros, en de que hoy día una persona prefiere estar en una habitación de dos, tres estrellas, ¿no? A un mucho mejor precio que simplemente me permita vender una experiencia y para mí es más importante que tener una habitación con todas las comodidades poder estar cerca de repente de una playa, estar cerca de una montaña, vivir la experiencia de poder estar en la naturaleza o diferente de repente el nicho que yo estoy queriendo atacar, ¿no? Y básicamente esa es la información que ustedes pueden recopilar a través de diferentes herramientas tecnológicas. ¿Cómo así? Básicamente cuando ustedes pueden tener dependiendo el tipo de cliente que ustedes quieren acatar o llevar a vender la experiencia, tienen que saber qué experiencia les gusta a sus clientes, ¿no? Entender, bueno, mira, mis clientes son jóvenes, ¿cómo yo obtengo la información de qué es exactamente lo que a mis clientes les gusta? Entonces para eso están los diferentes PMS, para eso están los diferentes CRM, que permite que ustedes puedan copilar todos los datos de sus clientes para que realmente puedan enfocar los esfuerzos en un nicho de mercado que le vaya a ser realmente productivo a ustedes como propiedad, ¿no? Entonces básicamente cada una de estas estrategias que hoy día se está manejando en la industria hotelera se está logrando a través de la conectividad, ¿no? ¿Cómo es la conectividad? Básicamente en la industria hotelera tenemos diferentes sistemas que permiten que nosotros de una manera rápida podamos llegar a nuestros huéspedes, ¿no? Estamos hablando de sistemas hoteleros, estamos hablando de Property Management System, estamos hablando de CRS o sistemas centrales de reservas que básicamente a través de una plataforma llamada Channel Manager permite que podamos conectar con múltiples canales de venta y comercialización, ¿no? ¿Cómo es la manera que hoy en día los clientes es fácil de que ustedes puedan captar toda la información? Bueno, simplemente esos días en los que los hoteles o la industria hotelera tenía un front desk con un papel donde anotaba la información del cliente ya pasó, ¿no? Es necesario que nos pongamos todos a la vanguardia en donde de manera automática en un calendario administrativo me llegue a mi información de todas las reservas que me están llegando a través de los diferentes medios por el cual yo me estoy vendiendo. ¿Cuáles son esos medios? Básicamente estos, ¿no? Bueno déjame ver acá los diferentes medios por los cuales hoy día nosotros nos estamos vendiendo uno de ellos son las diferentes agencias de viajes en línea o los online travel agencies, ¿no? Las diferentes agencias de viajes en línea como Booking.com Expedia Airbnb Despegar son básicamente la forma en la que ustedes a nivel de la hotelería van a poder tener ingreso directo a la casa de su cliente, ¿no? Es decir, hoy día muchas veces es difícil de que una persona para crear una reserva se siente inclusive en su computador. Hoy día la gente desde un Booking desde un Airbnb en la comunidad de su teléfono celular dependiendo el impulso que tenga a las 2 de la mañana mientras estás viendo las historias o mientras estás viendo propiedades simplemente crea una reserva compra un ticket y ya ustedes pueden captar una reservación de manera inmediata pero eso no se logra si no contamos con la conectividad de poder implementar diferentes herramientas que permita que en 2 segundos pueda actualizar mi inventario no me vaya yo a sobrevender y que pueda tener una información completamente actualizada, ¿no? Entonces, básicamente es necesario que hoy día a nivel de la industria hotelera todas nuestras propiedades estén trabajando con plataformas de venta, ¿no? Y no solamente nosotros en SideMinder acabamos de hacer un estudio de cuáles son los principales 12 canales de ventas a nivel global dentro de obviamente destacan Booking Expedia Hotel Bet Despegar Price Travel Airbnb Entonces, para un hotel que no esté trabajando hoy con plataformas de venta simplemente no va a cumplir y no se va a montar en la necesidad o en la ola de herramientas tecnológicas para que pueda avanzar Además de eso obviamente siempre están los tradicionales ¿no? Metabuscadores mayoristas es decir hoy día las personas pueden buscar un hotel directamente desde Google desde TripAdvisor desde Tripago y bueno obviamente de los diferentes mayoristas con los cuales nosotros estamos acostumbrados a trabajar y sé que hay bastantes presentes el día de hoy ¿no? La innovación a nivel turístico en la industria de la hotelería no pasa solamente por trabajar con empresas que le permitan dar visibilidad ¿no? sino también qué herramientas tecnológicas nosotros podemos en nuestra industria hotelera implementar para captar también esos clientes de manera directa y yo sé y esto es un punto importante porque es simplemente una página web con motor de reservas pero no saben cuántas veces me he encontrado yo con propiedades que me dicen yo para qué quiero tener una página web mi propiedad es muy chiquita ¿qué es un website? y yo siempre converso con diferentes personas a las que asesoro en la de que en Estados Unidos por ejemplo yo vivo en Dallas y hoy día tú vas a comprar un taco y tienes una aplicación o un website donde tú puedes escoger qué ingrediente ponerle al taco para que te lo mandes por Uber Eats ¿no? entonces tan sencillo como eso imagínate en una propiedad que no solamente necesitas crear una reserva sino pagar vivir la experiencia entender qué me estás vendiendo además de la habitación qué más puede encontrar y obviamente adecuarse con las herramientas tecnológicas obviamente a nivel de motor de reserva estamos hablando de pasarelas de pago es decir que yo como cliente simplemente pueda agregar mi Paypal y ya simplemente hacer un pago o agregar mi tarjeta de crédito y hacer un pago de manera automática sin necesidad de yo contactar a una persona del hotel que me indique cuánto es el precio si está disponible si aceptan dólares si aceptan euros si acepta moneda local entonces eso ya es un proceso que tiene que automatizarse a un punto de que permita que yo en 5 segundos pueda crear una reserva pueda simplemente hacer el pago y que de manera automática ya llegue la información y yo me quede tranquilo con un correo de confirmación por eso es que es muy importante que nosotros podamos tener todo lo que es la parte de conectividad para que realmente podamos tener bueno, sobre todo que es nuestra área la industria hotelera un desarrollo realmente sostenible y puntos como estos son súper básicos son súper básicos pero que creo que es muy importante que nosotros afiancemos y que demos las herramientas sobre todo la pequeña industria sobre todo esos pequeños propietarios que están comenzando a crecer que apenas están comenzando a diversificar la manera de que se están vendiendo porque la realidad es esta la realidad es que ese tipo de herramientas como la que les acabo de conversar ya está quedando en el pasado las tendencias del sector y justamente me reía yo cuando estaba viendo un poco porque es justamente lo que nosotros estamos conversando también es que la industria de la hotelería inclusive ya se está yendo allá ya estamos en el metaverso vale perfecto estamos en el metaverso es decir ya estamos hablando a un punto donde la intención no es que simplemente el cliente tenga la facilidad de poder hacer un pago a través de una página web ya hoy en día es que pueda tener conversación con máquinas que ni siquiera tienen el control de nosotros es decir que ustedes ya puedan estar utilizando estas herramientas pero para llegar al punto de utilizar estas herramientas necesitamos primero generar una base de herramientas que permitan que nosotros podamos llegar hasta allí obviamente otro punto es la sostenibilidad es decir que nosotros a nivel de la industria podamos a nivel de la hotelería podamos tener un desarrollo mucho más sostenible hoy en día estamos trabajando y sobre todo para regiones como Centroamérica en donde la parte ecológica es parte del nicho por el cual la gente quiere venir para acá tratar de explotar el concepto de desarrollo sostenible creo que es fundamental para nuestra región y finalmente estamos yéndonos hacia el punto de las habitaciones inteligentes la tendencia es que hoy día yo estaba en Holanda el año pasado y fuimos a una propiedad en donde se manejaba con comando de voz o sea ya estamos llegando a un punto donde no solamente es poder utilizar una llave virtual sino abrir a través de una aplicación la puerta a través de un comando de botú poder subir o bajar el aire acondicionado a través de un comando de botú para apagar la luz es decir que estamos yendo hacia un desarrollo súper rápido a nivel tecnológico para poder ofrecer una comodidad mucho más adaptada a estos tiempos pero para llegar acá necesitamos realmente ponernos en contexto con toda la forma en que vamos a posicionar sobre todo la parte del sector hotelero en nuestra región entonces bueno básicamente era un poco sé que no los quiero aburrir tanto venimos de una conversión un poco más larga ya tenemos tiempo para hacer la parte de launch tenemos el break pero sí básicamente es poder entender las diferentes herramientas tecnológicas que hoy día necesitamos implementar para que realmente podamos tener un desarrollo sostenible en nuestra región muchas gracias muchas gracias por su tiempo creo que ya viene por acá si se oye bien ¿verdad? bueno vamos a vamos a gracias Luis y bueno nos vamos nos vamos directamente a uno de los temas que tenemos en nuestra región bueno a Luis lo teníamos dentro de un par de horas pero hemos adelantado a Luis por Jimmy pero ahora vamos directamente a la conectividad bueno pues voy a presentar a uno de los representantes de las aerolíneas que van a estar hoy con nosotros es un panel que vamos a intentar ver cuál va a ser el futuro de la conectividad en Centroamérica y sobre todo como esto nos va a ayudar a comercializar mejor el multidestino no solamente a nivel internacional sino también desde el movimiento así que como no tengo por aquí vamos a ver si encuentro mi agenda no la tengo por aquí ¿alguien me puede prestar la agenda? gracias aquí está bueno pues les presento a Reina Lucía Mejía directora bueno no es fácil ¿eh? directora de Ancillary Revenue and Product Integrity estoy un poco bueno es una de las personas ahora mismo además es un cargo bastante nuevo bienvenida Reina y cuéntanos un poco qué va a hacer a Bianca en estos próximos meses muchas gracias ahí va uno uno ok perfecto muchas gracias muchísimas gracias por la invitación gracias por la presentación yo digo en Bianca nos empeñamos en poner nombres espectaculares a las posiciones pero de verdad si esperamos también que la espectacularidad de la atención a nuestros pasajeros la atención a nuestros mercados y sobre todo la experiencia viva de una conectividad y un servicio extraordinario en nuestros en nuestros mercados sean justamente es una experiencia extraordinaria muchísimo gusto me voy a presentar hoy en detalle en español perfecto yo soy Reina Lucía Mejía tengo dentro de a Bianca las funciones de hasta ahora de directora de ingresos auxiliares o ancillary revenues and integrity y a su vez tengo una posición de country officer que es una posición que tiene como gestión justamente participar en este tipo de foros para compartir información fundamental y trascendental y trascendental para ustedes quiero contarles que soy hondureña tengo 5 años de vivir aquí en El Salvador y tengo más de 23 años en Avianca y de hecho en la industria de viajes por favor no saquen cuentas si son un montón de años la edad no es un tema de conversación hoy pero sí 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 ya se notan los años de verdad muchísimo gusto gracias por estar aquí Centroamérica ha sido y seguirá siendo una de mis principales pasiones de hecho el inicio de mi carrera fue manejando los vuelos domésticos de toda Centroamérica por eso puedo hablarles con toda propiedad de lo que es volar de manera doméstica en Guatemala en Nicaragua en Costa Rica y por supuesto en Honduras donde nuestras joyas alojadas en Roatán y conectando las principales ciudades desde San Pedro Sula y Tegucigalpa fueron nuestro objetivo durante más de 10 años y hoy sigue tan vigente que en Avianca entendemos que los tiempos han cambiado que todo este recorrido que nos han hecho esta mañana en términos de la tecnología de la forma en la que en la que hoy por hoy los turistas los viajeros y el gremio está relacionado e interactuando es fundamental para que todos realmente nos subamos sobre esa línea de conducción porque es el futuro y no ya no es mañana es hoy ya ese futuro se hizo presente y nos toca desde nuestro lado y en este caso desde el lado de las aerolíneas y ya lo escucharemos del resto de mis compañeros ponentes representantes de aerolínea que ahora el viaje de hecho de hecho ni siquiera ahora nunca fue un lujo hoy está más democratizado antes y yo le contó a mi chiquito tengo un hijo de 11 años que ya ha ido tres veces a Disney y él no puede entender cómo yo fui hasta que tenía 17 años y porque me estaba graduando de secundaria entonces ¿qué era de su vida antes? mamá ¿dónde viajaba? pues viajábamos igual hacíamos turismo pero no con la frecuencia ni con la ni la forma de viajar viajar ahora viajar era un lujo y era un privilegio hace más de 30 años ya le dije le he dado así que qué más da o sea ya no importa este era un privilegio y hoy ese privilegio lo que hemos hecho en las aerolíneas y lo que la industria está haciendo es simplemente democratizarlo de tal modo que en Avianca también hemos transformado nuestro modelo de negocios para combinar lo mejor de somos una aerolínea de 103 años de historia con las nuevas tendencias y cómo nos acercamos con esas tendencias pues poniendo disponibilidad del mercado alternativas de viaje no sólo en conectividad sino también en precio de nuestro lado hemos mantenido los atributos que caracterizan a Avianca con una red robusta a lo largo de toda Latinoamérica llegamos a más de 70 destinos en América y Europa significa que seguimos mejorando y manteniendo esta tradición y estas condiciones que nos mantienen como una aerolínea que está buscando ofrecer lo mejor de los dos mundos mantenernos como con todos estos beneficios de una aerolínea tradicional pero adoptar toda esta tendencia que ha traído las aerolíneas de bajo costo y ponerla a disposición de nuestros clientes si nos cuestionan muchísimo y ustedes lo habrán visto en foros o en sus mismas experiencias de viaje o con la misma experiencia en la industria si nos cuestionan muchísimo no Avianca es una aerolínea legacy o tradicional o Avianca es una aerolínea de bajo costo somos una aerolínea que no está definida en ninguno de los dos aspectos porque sabemos que ambos tienen sus beneficios lo que estamos haciendo es justamente eso buscando ser la mejor alternativa de viajes para los clientes y por eso les decía cuando mantenemos beneficios como accesos a nuestra sala PIP el programa de viajeros frecuentes Live Miles somos parte de Star Alliance de tal modo que compartimos beneficios con más de 27 aerolíneas miembro y que significan que mantenemos todavía una estructura muy fuerte de una aerolínea tradicional tenemos nuestro negocio de carga donde todavía transportamos una cantidad importante de toneladas y con crecimiento permanente así que si hablamos de atributos de una aerolínea de bajo costo podemos resaltar que somos una aerolínea operacionalmente más eficiente tenemos un producto flexible que permite a los clientes personalizar su viaje y pagar únicamente por lo que ellos necesitan también estamos enfocando nuestra estrategia de rutas para tener más vuelos punto a punto y por último y lo más importante con precios realmente competitivos nosotros siempre tratamos de hacer desafíos y es busque visite nuestra página ahorita avianca.com y lo desafío a que busque la ruta que le interese y que vea especialmente dentro de Centroamérica las tarifas que hemos que hemos puesto a disposición del mercado el siguiente slide lo paso yo aquí o no me next gracias en el marco de toda esta transformación Centroamérica como les decía es y seguirá siendo un punto muy importante para la operación de avianca operamos a seis países de la región con una oferta de más de 400 vuelos semanales y 42 rutas directas solamente en el 2022 post pandemia fue nuestro primer año que apenas nos estábamos acercando a las cifras que estábamos moviendo previo el 2019 pero ya logramos modificar dentro movilizar dentro de Centroamérica casi 4 millones de pasajeros estos números son el reflejo de la importancia que tiene el mercado y por tal razón es por la que hoy estamos apuntando fuertemente a impulsar la conectividad en la región para el 2023 tendremos una importante expansión yo creo que ustedes han escuchado las noticias saben de todo lo que nos hemos estado atreviendo a hacer y si no yo ahorita con mucho gusto se los cuento y es básicamente estamos creciendo muchísimo desde nuestro hub de El Salvador con 6 nuevas rutas desde el aeropuerto internacional y estamos aperturando completando el patrón de vuelos directos desde Guatemala naturalmente el crecimiento de las aerolíneas que operamos en Centroamérica han tenido una atracción particular por Costa Rica y Costa Rica sigue para nosotros siendo un punto importante de conectividad sin embargo el cono norte de Centroamérica desde El Salvador y desde Guatemala tiene un potencial extraordinario y nosotros creemos que con toda esta expansión que estamos haciendo de rutas vamos a volar a Las Vegas vamos a desde aquí desde El Salvador estamos inaugurando rutas que antes operábamos y que incluso prepandemia habíamos dejado de operar justamente porque ya veníamos en una crisis de tráfico de pasajeros estos ciclos que ustedes conocen mejor que nadie cómo funciona el tema del turismo sin embargo junto con estas seis rutas nos estamos atreviendo a hacer algo que nunca habíamos hecho y es volar desde San Salvador en este caso hacia Europa así que están cordialmente invitados para la inauguración de nuestro vuelo que operará del 20 de junio al 20 de septiembre vamos a estar volando directo desde San Salvador hasta Madrid el objetivo es obviamente aprovechar y potenciar la temporada alta y es también para nosotros y voy a ser extremadamente transparente en esta información y es que podríamos estar cuestionando bueno y por qué no se trata de una ruta permanente por qué no se trata de una ruta cuya continuidad pudiera estar determinada desde el inicio sin embargo queremos hacer las cosas bien no queremos iniciar una ruta probar cómo nos va y luego quitarla queremos iniciar bien queremos iniciar la hora en temporada ver cuál es el comportamiento del mercado cuál es la respuesta del mercado europeo viajando hacia la región es claro que hay una participación importante del tráfico de migrantes residiendo en Europa y que obviamente son originales de la región sin embargo la posibilidad de potenciar el turismo la velocidad con la que se está compartiendo esta ruta yo espero a corto plazo poderles contar que va a ser una ruta permanente para avianca así que de verdad estamos muy contentos por eso listo este tráfico y todas estas acciones que estamos haciendo con nuevas rutas tienen como objetivo potenciar la conectividad tener más turistas en los mercados movilizar más pasajeros dentro de dentro de la región y sabemos también que queda mucho camino por recorrer para lograr precios más competitivos de los que ahora estamos viendo tenemos que trabajar en conjunto para lograr costos operacionales mucho más bajos como por ejemplo las tasas aeroportuarias que permitan crear una estructura tarifaria más bajas para las aerolíneas y más pasajeros centroamericanos puedan tener acceso a eso como está ocurriendo hoy por hoy nosotros tenemos tarifas que son casi el mismo precio del impuesto o de la tasa aeroportuaria que tenemos que pagar en la región tengo a nuestros amigos de TAG tengo a nuestros amigos de Arayet que les pueden confirmar lo complejo que es cuando nosotros como aerolíneas queremos potenciar mercados sabemos cómo se potencian mercados pero a veces esos costos hacen que el boleto final redondo termine siendo más caro inclusive que lo que nosotros estamos facturando entonces es súper importante que continuemos trabajando en eso también el tema de la tecnología es súper importante mejorar los procesos de chequeo seguridad de acceso a los países los temas de administración de migración y emigración facilitar en términos de cuando el concepto sea turismo sea mucho más fácil viajar quiero dejarlos con algo que a nosotros en Avianca nos tiene extremadamente emocionados y es justamente esta campaña que hemos definido como Centroamérica es para vivirla ojalá se la disfruten tantísimo como nosotros la hemos disfrutado porque la hicimos con mucho amor y porque seguimos creyendo que Centroamérica es la región gracias muchas gracias ampliamos nuestra red de rutas desde El Salvador con más vuelos directos para llevarte a recorrer el mundo explóralo y viaja Madrid con su inigualable oferta cultural Orlando con sus espectaculares parques temáticos Cancún un paraíso de fiesta incomparable Las Vegas la capital del entretenimiento y Boston la cuna de la libertad muchas gracias